Mujeres con culturas distintas, que tenemos diversas sabidurías, y eso es lo que queremos transmitir. Pero también somos mujeres con una realidad en común, y ahora que he escuchado a las compañeras costarricenses presentar los datos acerca de la mujer costarricense, nos damos cuenta que la realidad es común a toda América, las mujeres que vivimos en América, y seguramente más allá también, ¿no? Pero entonces tenemos una realidad común, es el desentendimiento del Estado hacia nosotras como grupo diario. Y es que para el sistema capitalista, en el que vivimos inmersos además, se considera que ya nos servimos. No somos ni productivas, ni reproductoras de nuevas fuerzas de trabajo. Y aquí también se centra nuestra lucha, y también nuestras propuestas, hacia el alcance de una vida digna. De allí el acierto del planeta interno, para invitarnos a participar en estas reflexiones. Que más adelante se podrán transformar en espacios con otras mujeres, de nuestros países, de otros países. Y entre otras cosas, se transformarán en acciones concretas de incidencia. ¿Por qué? Porque consideremos que nuestra fuerza, con la fuerza que tenemos, no hemos sido ajenas a la participación política. Somos mujeres luchadoras. Lo fuimos de jóvenes. Lo fuimos de adultas. Y ahora, lo somos de mayoras. Luchando por nuestra inclusión, por una vida sexual libre de prejuicios. Gracias Liliana por unirnos. Gracias Gisela. Gracias a todas las compañeras del planeta interno, que están haciendo posible que se gesten nuevos caminos. Nos queda juntar nuestras buenas energías. Gracias. Gracias. Gracias.